¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el balón? ¡Joder! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! Ya se está contagiando a Neymar el retraso. ¡Vaya control! ¡Pero está atento mayoral! ¡Vamos, Ney! ¡Vamos, Ney! ¡Joder! ¡Vamos, Neymar! ¡Uy, qué putada! ¡Que para dónde farman! ¡Vamos, Neymar! ¡Puff! ¡Puff! ¡Va, Ney, va! ¡Ojo, Ney! ¡Uy! Tío, ¿pero cómo puedes echar ese balón fuera, tío? ¿Pero cómo puedes echar ese balón fuera, tío? ¡No, no, 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 no! ¡Hostia, chaval, qué paladón! ¡Vale, Denis! En serio, tío ¡Mi puta madre! Casi da el pase el mío, tío Vamos, Manolín Vamos, Manuel Pablo Un último esfuerzo en defensa ¡Qué castigo, tío! ¡Qué puto castigo, tío! ¡Mierda, tío! Es que vaya controles, tío Es que vaya asídísima, tío O sea, es que no es Sida, no es Ultra Sida Fuera el juego ¡Vale, fuera el juego! ¡Dos solo contra Denis! ¡Sí, qué raro que sea! ¡Ole, ole, y ole, y ole! Es que, mirad, o sea, vale, 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 vale Pero que Neymar me haga si tiro Tío lo que hay Bueno, pues nada, otra derrota más, otra derrota más Vamos a por el siguiente Tenemos rival, chicos Tuve que hacer replay porque el pago cuando marcó gol se desconectó y no contó el partido Vale, equipazo que nos trae nota Recordad, tenemos 9 puntos Nos quedan 3 partidos Necesitamos ganar 3 de 3 Para optar al ascenso Porque tenemos que hacer 16 Con lo cual En el momento en que perdamos uno Ya se nos va a ir a la mierda todo Así que Toca la épica, señores Toca la épica Come on fucking Neymar Puta que me parió Que paradón, chaval Vaya jugadina del astro brasileño Y como comentaba Amarita ¡Tax! La primera del partido Minuto 4 Borja Mayura Hola, mi Manolín Mira el del primer palo Está solo Está solo, o sea, está solísimo ¡Ojo, ojo! ¡Que se la mirienda! ¡Lemos! 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 ¡El rechazín en el área Y el gol debemos! ¡Claro, Manolín Pola! ¡Ojo! Mira Menos mal que era fuera de juego Menos mal que era fuera de juego Máquina Porque es que Vamos Bien Vamos Vamos, Uy, Arby Arby, Arby, Arby No pitas nada Bien, bien, Arby, bien Me gusta, eh Que me calienten el lomo Y no pites nada ¡Joder puta! Presión, Arner Buena, buena presión Buena presión Buena presión, Racho Buena presión, Racho Buena 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 ¡Joder, que parado! Prueba, Manolín ¡Hostia, que golazo de Manuel Pablo, chavales! La madre que lo parió, Manuel Pablo La madre que lo parió Que ya acaban de dar hasta un trofeo Ahí no sé de qué coño Y inténtalo Sí, señor Madre mía, Manuel Pablo Manuel Pablo petardeándola, señores Esto es hielo más falso de la historia Y mirad, pin, pan ¡Zas! Y mirad qué latigazo de Manuel Pablo Bueno, 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 bueno Va Va Vamos, Simón Vamos, Simón-chan Vamos, Simón-choli ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La virgen vaya emplumada al primer palo Si no me equivoco de Ollarzabal ¡Oh, chaval! Ahora sí que remataste bien, de verdad, joder Ahora sí que remataste bien, Miquel Ahora sí ¡Oh, chaval! 3-0 Esto pinta bastante bien, señores Después del replay Con respecto al partido anterior ¡Qué bien Ollarzabal! ¡Qué bien Ollarzabal! ¡Vamos, Ney! ¡Oh! Demasiada golosina, Stigón Demasiada golosina Para la cuarta bola Demasiado caramelín Jugada increíble de Ollarzabal Balón a imperfecto Y, bueno, Neymar Pinchadina Y, bueno Vaselino Cosa fina ¡Vamos, Burjita! ¡Puta que me parió! Y no pito penalti, chaval ¡La virgen! ¡Mucho, pero qué pasado aquí, sus señores! ¡Fastas, pastas, pastas! ¡Tironcín del cable! Un 8 ahí para tal Bueno, 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 no chupalemos No chupamos en el Pablo Y victoria 4 a 0 Tenemos 12 puntos, chicos, ahí lo veis Nos quedan dos partidos Para sumar dos victorias Y ponernos en primera división Ah, bueno, no incluso Con un empate y una victoria, chicos Perdonad, perdonad, si ganamos uno y empatamos otro Tenemos el ascenso también Así que en el próximo episodio con la Barclays Con un jugadorazo que os voy a traer, se licidirá Así que, reventad el like, joder, comentad aquí abajo Suscribiros, nos vemos en próximos episodios Adiós Chao No ¡A la ropa! 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 ¡A la ropa ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.